conceptos clave en región son subred grupos de seguridad y vpc vamos a tratar de ir muy por encima de todas porque estos son conceptos que cuando estemos dándole a los botones en google nos van a estar saltando constantemente entonces una región vale una región tanto para amazon como para azure como para google cloud es una zona digamos global una zona grande de recursos es decir a pesar de que estamos en la nube cuando estamos creando una máquina virtual para meternos instalar de python vale esa máquina virtual está físicamente ubicada en un lugar del mundo esas lugares del mundo ellos los han como categorizado en esta en este orden para en realidad son dos dos niveles que son la zona pero que son la región y la zona entonces la región suele ser como el continente creo que como el continente que pone aquí suele ser la región europa o europa del este europa del oeste está en u.s east u.s west south américa asia pero bueno para esa tienen que si west asia y japón lo tienen como una región entera o sea cada cada vendor decide sus regiones que son como sus mayores agrupaciones de recursos es importante porque hay regiones que por lo que sea son más baratas que otras ya lo vamos a ver y luego están las zonas vale la zona es dentro de la región una agrupación más local por ejemplo puede ser la un la zona que se yo la zona 1 2 o 3 o la abel a 6 la de de europa del este que se yo y las zonas son digamos suelen hacer referencia ya a data centers que están ubicados en en alguna ciudad o algo así hay ciertas diferencias entre lo que es región y zona entre amazon y google cloud pero lo que tenéis que entender es que siempre hay dos niveles y el mayor suele ser la región es como el el continente y la zona es ya en la parte física más localizada de dónde está prácticamente en qué data center está tu tu máquina virtual o tu base de datos que está dando de alto vale hasta ahí eso está digamos fuera de vuestro control eso lo define lo define tanto google como amazon como azure de aquí en adelante empieza vuestro control digamos que a partir aquí de subnet la subnet o la subred son ya vuestra organización interna de instancias o de nodos que creáis es decir si nosotros nos vamos a un proveedor de estos a google le decimos que creemos cinco máquinas virtuales él por defecto los pone a todos en la misma subnet que quiere decir que él siempre va a crear todas las máquinas en la misma red vale la misma intranet por así decirlo entonces le da una ip privada para que ya se conecten entre 100 suele ser la la 10 0 1 10 0 2 10 0 3 10 0 4 10 0 5 y va creciendo eso quiere decir que todas esas máquinas entre sí tienen conectividad y suelen tener conectividad total entre sí vosotros podéis crear más subredes y crear una subredes de desarrollo una de producción una de pruebas una de trastear como queráis llamarme luego otro nivel por encima de eso son los grupos de seguridad y los firewalls todos y esto es importante que siempre lo tengáis claro vale todos los recursos que creáis en la nube suelen tener por defecto vale capado o bloqueado el acceso desde fuera de la nube que quiero decir con esto si yo me creo una máquina virtual en google o en amazon difícilmente voy a poder llegar a esa página es a ese servidor así tenga la digamos el usuario y el password del servidor se suele configurar todo para que cuando se crean digamos las máquinas virtuales o los servicios queden bloqueados para que el internet no llegue a ellas pero ellos si puedan llegar a internet me explico no es que les quitamos el internet sino que le ponemos un firewall alrededor de entrada para que ninguna conexión desde fuera pueda entrar pero la máquina desde digamos desde dentro de la máquina si podamos salir como hacemos entonces esto es una de las cosas que más vamos a estar tocando que son los firewalls tenemos que irnos a cierta parte de la administración de la nube y tenemos que habilitar ips y puertos cual ip pues la ip o digamos la dirección física de la máquina desde donde nos estamos conectando esto luego va a tener un poquito más de sentido cuando estemos haciendo las pruebas como tal pero es importante que lo sepáis porque suele ser una pregunta como muy común para saber si bueno sale mucho en las estas las certificaciones eso es la típica pregunta de entrevista no oye si creo una máquina virtual en amazon como me conecto a ella si dice bueno busco el pájaro y me conecto está mal tienes que asegurarte de que hay una un grupo de seguridad o un firewall que le permita a una ip conectarse y ya si esa persona desde esa ip tiene las claves para conectarse pues se conectará a ver si no hay nadie aquí ok vale y luego encima de todo eso está lo que llaman los los vpcs que son los virtual private clouds un virtual private cloud nos permite agrupar varias subredes vale dentro de un mismo grupo esto generalmente no lo vamos a hacer pero es algo que permiten muchos sistemas para para digamos para ahorrarse configuraciones si me creo un virtual private cloud a cierto nivel yo podría abrir el firewall y siempre referirme al private cloud como decir oye todo mi empresa digamos todo el bbva yo quiero que llegue por red directa vale a esta serie de servidores para que no tengan que darme cada uno su ip sabes y conectarse entonces lo que me creo es una una vpc y a esa vpc le abro el firewall para que la gente que está en la oficina de bbva se pueda conectar es un poco más complicado que eso pero lo podéis ver que el vpc es como una agrupación la mayor agrupación que podéis hacer dentro de la nube de vuestros recursos